Hola traders, bienvenidos a Código.Trading. Hoy vamos a llevar nuestro trading automático al siguiente nivel. Si pensabas que crear un bot de trading con ChatGPT para metatraders y conocimientos de programación era el final del camino, prepárate porque hoy te voy a mostrar cómo optimizar esa estrategia para buscar los parámetros que dan mejor rendimiento a la estrategia. ¿Listo para descubrir cómo hacer que tu bot sea más eficiente y efectivo? No te muevas porque el vídeo de hoy te va a gustar. ¡Empecemos! Este contenido no es una recomendación de inversión. Es muy importante informarse bien antes de realizar una inversión y a que ésta podría suponer la pérdida de tu capital. Hola a todos, soy Dave, trader y fundador de Código.Trading. Antes de sumergirnos en nuestro tutorial de hoy, quiero compartir algo emocionante contigo. Para aquellos que realmente quieren llevar su trading al siguiente nivel, tenemos algo especial. El curso Trading con ChatGPT y IA. Este nuevo curso está diseñado para revolucionar tu manera de operar en los mercados, proporcionándote estrategias de trading automático programadas por la inteligencia artificial de ChatGPT. Y lo mejor de todo, no necesitas tener conocimientos previos de trading ni de inteligencia artificial ni tampoco de programación. Así que si estás listo para sumarte a la revolución del trading con IA y transformar tu manera de hacer trading, este curso seguro que es para ti. Te dejo el link para acceder al curso en la descripción del vídeo y también aquí en pantalla. No te pierdas realmente esta oportunidad porque es única. Además, si disfrutas de este vídeo puedes mostrar tu apoyo dándole a me gusta y suscribiéndote a nuestro canal. Vamos ya a ver un poco la parte teórica y enseguida nos iremos al ordenador a ponerlo todo en práctica. Primero déjame explicarte brevemente lo que vamos a hacer hoy. La optimización de una estrategia de trading es crucial porque permite ajustar los parámetros de tu bot para maximizar la eficiencia en diferentes condiciones de mercado. Eso no es solo ajustar el bot, en realidad es enseñarle a adaptarse y responder mejor a las dinámicas del mercado. ¿Y por qué es importante? Pues imagina que tu bot es un coche de carreras. La optimización sería afinarlo para cada circuito en el que va a competir, asegurándote de que siempre rinda al máximo. Vamos a utilizar herramientas que nos permiten hacer esta optimización de forma automática, como la que lleva integrada en este caso MetaTrader, junto al bot que ya hicimos con ChatGPT. Mira, lo mejor de todo es que pasemos ya a la práctica. Nos vamos al ordenador. Muy bien, ahora ya vamos a la acción. Me he puesto a compartir pantalla. Estamos en la plataforma MetaTrader 4. Hubo un vídeo reciente que te dejo aquí en pantalla donde creamos un bot con ChatGPT y lo implementamos aquí y probamos como fuera. Un bot muy simple, solo usando un media móvil. Vamos a utilizar ese mismo bot para hacer la continuación de ese vídeo, donde veremos cómo se optimiza. Lógicamente, un bot súper simple que solo trabaja con una media móvil, creo que para aprender lo básico, pues es una buena manera. Entonces, vamos a implementar un paso más, que es ese proceso de optimización paso a paso. Paso 1. Definir los parámetros para la optimización. O sea, vamos a definir qué parámetros de nuestra estrategia queremos optimizar. Por ejemplo, en este caso, nuestra estrategia usa una media móvil, pues lo que podemos ajustar son los periodos de esa media con los criterios para abrir y cerrar operaciones. Esto ya se lo dijimos al ChatGPT que nos permitiera, si estamos en el nuevo 2024, que es el bot que hicimos, que nos permitiera optimizarlo. Entonces, aquí tenemos el optimizador. Importante, una vez seleccionado el bot, el mercado, el modelado de cada tick, el periodo de fechas a optimizar y la temporalidad y el spread, tenemos que pulsar en optimización. Entonces, en propiedades del experto, si marcamos esta otra pipeta de aquí, es como que queremos optimizar esa variable. Vale. Entonces, ¿qué nos dice aquí MetaTrader? Nos dice lo siguiente. Periodos de la CMA, de la media móvil simple. Entonces, ahora tenemos 50. Y aquí tenemos que decir qué queremos probar. Pues le decimos, queremos probar desde 5 hasta 100. Mira, vamos a hacer desde 10 periodos hasta 100 periodos con saltos de 10 en 10. O sea, entre 50 y... O sea, 50 es lo que teníamos. Start, inicio en 10. Stop, o sea, finalizan 100 con pasos de 10 en 10. Eso significa que él probará cómo va la estrategia con 10 periodos, con 20 periodos, con 30 periodos, con 40 periodos, 50, 60, 70, 80, 90 y 100. O sea, habrá 10 backtests mirando cuál. Y después tendremos la comparativa de qué beneficio o pérdida da cada uno, qué drawdown, etc. Y ahí podremos comparar y quedarnos con la opción mejor en caso de que haya alguna interesante. Eso sería un solo grado de libertad de backtesting. Si además queremos mirar, pues, el límite de slipage, ahí combinaría estos 10 saltos con, por ejemplo, pues aquí, que ya sabéis, esto es lo que tendríamos de estándar. Y aquí sería la parte que queremos probar. Pues entre 1 y 10, con saltos de 1 en 1, eso serían 10 más. Por lo tanto, habría 100 backtests. Combinar dos cosas. Ahora no vamos a hacer este backtest, solo vamos a hacer el primero. Y ya veis, aquí tendríamos la optimización de la media móvil. Entonces, aquí hay un año completo de backtesting. Para optimizar, lo que voy a hacer es reducir ese periodo para que no nos tarde tanto. Entonces, vamos a hacer el mes de diciembre únicamente desde diciembre hasta el 1 de enero. Por lo tanto, un mes. Pulso en iniciar y la prueba va a tardar un poco porque, aunque solo sea un mes, lógicamente están todos los periodos. Vamos a repasar un poco. Paso 1 ha sido elegir qué optimizamos. Paso 2 ha sido, pues, en el Strategy Tester, que es esta ventana de aquí, que se abre con esta lupa, pues, configurar el bot, todo lo que queremos, como lo queremos, y en propiedades del experto, hacer la prueba. Entonces, ahora se está optimizando y nos dice 10 de 10. Por lo tanto, significa que ya finaliza la optimización. Pero nos ha dado algún error. Entonces, ahora deberíamos mirar cuál es el problema que tiene. Muy bien, he estado leyendo y lo que veo es que ha quedado descartado por insignificante. Al solo poner un mes, pues, no ha debido haber prácticamente ninguna operación y, por lo tanto, queda descartado. Vamos a ampliar el periodo de data y lo vamos a hacer con lo que había establecido, que era todo un año. Y ponemos iniciar. Si se tiene que prolongar mucho, lógicamente voy a cortar. Bueno, más que cortar, dejar de grabar. Y haré un salto. Si veo que la cosa va fluida, pues, ha ido muy fluida. Vamos a ver si vuelve a haber algún error. También nos dice que es insignificante. O sea, nos da exactamente el mismo error. Entonces, da toda la sensación que es un tema de que falta data. Entonces, voy a probar, voy a arreglarlo y vuelvo a conectar. Muy bien, pues, ya tenemos el backtest terminado. He tenido que cambiar y ajustar cosas porque no me funcionaba. Pero ahora ya está resuelto. Entonces, si te encuentras en una situación similar, cómo corregir cualquier cosa, cómo rehacer el bot, corrigiendo errores, que te permita optimizar, etc. En el curso de trading o en chat GPTI, ahí se profundiza mucho más. Entiende que al final, en un vídeo de YouTube de contenido normal, pues, no entro en tanto detalle porque al final sería muy pesado y lo toco de forma más superficial. Bien, aquí nos da, pues, que la combinación 1, que es 10 periodos, la 2 es 20, la 3 está aquí, veis que no va en orden. Nos dice que la que más gana es 10, en segunda que gana 4.000, en segunda opción 20 periodos que gana 3.000 y va bajando, 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 hasta ir a 100 periodos que da un beneficio inferior que es de 1.000. Entonces, también nos dice otros parámetros, como la reducción en porcentaje, que sería el drawdown. Si vemos, no hay un gran cambio, por lo tanto, diríamos que la opción que queda en primera posición por beneficio, el mirar el drawdown no nos hace cambiar mucho. Es importante siempre balancear dichas cosas, no fijarse solo en el beneficio. Y si lo queremos ver a modo visual, lo que nos da es esto de aquí. Vemos que la opción de 10 periodos es la que gana más, aquí tenemos la línea de beneficio. Y finalmente, pues, en 50, curiosamente, repunta un poco, mejora lo que son 30 y 40 periodos, y después ya va cayendo poco a poco hasta llegar a 100 periodos. Y este es el análisis que nos da una optimización, que es lo que nos ocupa en este vídeo. Entonces, analizar los resultados una vez que MetaTrader ya completa la prueba es muy importante. También podemos sacar el reporte y ahí es ese análisis en el que no he profundizado mucho. Al final, también es un análisis muy simple, porque estamos en un solo parámetro. Generalmente, un backtest de optimización suele tener 3 grados de libertad, a veces 2, máximo 3. Y significa, pues, por ejemplo, mirar los saltos de la media móvil, más si tenemos, por ejemplo, un RSI, pues, ajustar el RSI y se combinan ambas cosas y qué distancia, por ejemplo, de stop loss. Y ahí se sale un backtest, pues, de cientos o miles de parámetros cruzados, donde nos da el punto óptimo. Hoy lo hemos hecho de forma simple, contenido enfocado más a YouTube. Y, bien, espero que te haya gustado. Muy bien, espero que este tutorial te haya ayudado a entender mejor cómo optimizar tu estrategia de trading automático con un bot creado con ChatGPT. Y también quería recordarte, pues, que los resultados pasados no son garantía de resultados futuros. Al final, que un backtest con data pasada te haya dado un rendimiento no significa que seguro que vas a tener ese rendimiento. Puede ser que a partir de ahora se gane más, se gane menos o incluso se pierda. Así que, mucho cuidado de no confiarse porque es muy fácil sobreoptimizar. O sea, hacer un backtest con cientos de parámetros mega optimizado haciendo el zapato muy a medida de la data pasada y después darnos cuenta de que a partir de hoy en adelante solo nos da pérdidas cuando ponemos esto en vivo. Así que, muy importante usar muy bien la optimización. Bien, si te ha gustado este vídeo no te olvides también de dar un me gusta, suscribirte a nuestro canal y visitar la cadena de trading con todas las formaciones código.trading. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Gracias.